Con alguna frecuencia, un ultrasonografista, médico, ginecoptetra, chileno, que ya tiene su tiempo, tiene algunos tiempos más que yo de hecho, porque tuve la suerte de ser uno de sus médicos becarios en la Universidad Católica, nos sorprende con estudios que, además de tener un dejo de genialidad, tienen la tremenda virtud de la simpleza. Y estoy junto con Juan Carlos Bustos, quien es médico de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Conexión de la Santa María y de la Unidad de la Conexión del Hospital San Juan de Ligo de Santiago. ¿Cómo estás Juan Carlos? Gracias Ricardo por tu palabra. Bueno, nosotros venimos trabajando hace años en este tema y es, nosotros lo llamamos tiempo medio de aceleración, básicamente ver cuánto demora en la onda de doble numbilical en caer la velocidad, de la velocidad máxima del sístole a mitad del tiempo. Lo que nosotros observamos es que mientras los niños con restricción de crecimiento intraterino o niños que terminaban en mortinato, mortineonato, la onda cada vez se hacía más estrecha. Eso curiosamente nadie lo había visto. Habían visto que las ondas se achicaban, que se hacían cero reversa, pero no que las ondas se estrechaban. Y esto lo empezamos a trabajar hace muchos años y acabamos de publicar esto en el tiempo medio de aceleración, que nosotros le llamamos coloquialmente el T medio en restricción de crecimiento intraterino y los resultados son tan importantes que nosotros mismos los creemos. El tiempo medio sería en esta curva, si tú nos puedes explicar, correspondería. Es el tiempo máximo sistólico, el pic sistólico. Claro. Vemos cuánto tiempo se demora en milisegundos en caer esa velocidad a la mitad. O sea, la unidad de medida son milisegundos. La unidad de medida es en milisegundos, es tiempo, en el eje X del gráfico de doble. Y entonces los fetos que se comprometen, este elemento esencialmente se estrecharía. Cada vez la onda se hace más estrecha, más delgada. ¿Eso no es función de la frecuencia perdida? No es función de la frecuencia perdida. Es independiente de la frecuencia perdida. En todos los equipos actuales hay una botonería que es bastante fácil de medir el tiempo medio de aceleración. Y, como le digo, los resultados son sorprendentes. Vamos a ver, aquí tenemos la curva ROC y aquí tenemos esta curva que es increíble. De niños, todos estos puntos son niños que murieron dentro del útero, fetos muertos en útero o fuera del útero, mortineonatos en niños con restricción de crecimiento en reuterismo. ¿Y el test era utilizado clínicamente para decidir si había que intervenir a los niños o no? No, usamos las técnicas clásicas de celebrar media, ductus, umbilical reverso y en ese momento decidimos interrumpirlo. Entonces, todos los niños se morían cuando tenían un tiempo medio de aceleración entre 70 milisegundos y 120 milisegundos. Porque no hay ningún punto bajo de 70 milisegundos, no hay ningún niño en 4.000 mediciones que hemos hecho que tenga un tiempo medio de aceleración menor de 70 milisegundos. Ese es, lo comparamos a la caída de una cascada. Más allá no hay vida, es incompatible con la vida tener menos de 70 milisegundos. De acuerdo, perfecto. Hay morbilidad y mortalidad mezcladas, me voy a contar. ¿No hay un agraviente ahí, ah? Bueno, una cosa es que es independiente de la edad gestacional. Claro. O sea, de 70 y 120. Los niños, el 100% de los niños que se nos murieron tenían T medio alterado, que es el percentil 10. De acuerdo. Y solamente un par tenían más de 120. O sea, en resumen, cuando los niños tienen un T medio sobre 120, la posibilidad de que se mueran, aunque tengan una infección importante, es muy baja. Perfecto. Y cuando los niños están en la zona roja, que llamamos entre 70 y 90, la mitad de estos niños fallecen o pasan larguísimos periodos en las unidades de tratamiento extensivo. Una buena parte de estas ondas de arterias umbilicales eran arterias umbilicales que no necesariamente tenían flujo diastólico ausente, ni flujo... ¿O qué porcentaje tenían flujo diastólico ausente alterado o reverso? No todas tenían flujo diastólico, incluso tuvimos seis casos, estos son casos una semana antes de la muerte, en que tenía un IP normal. Un IP normal, niños que estaban en esta altura, niños con 22 semanas, en que el IP normal, pero sin embargo estos niños tenían un T medio alterado en estos valores y fallecieron. O sea, se adelantaría porque lo que nosotros conocemos habitualmente es que el aumento de la resistencia de la arteria umbilical cuando se inicia, ¿cierto?, en sus periodos más preliminares, se adelanta más o menos en un mes al desenlace final del feto que finalmente termina siendo decidido por otro tipo de mediciones, no por la arteria umbilical. En cambio aquí, en la arteria umbilical, hay algo que es capaz de indicarnos que un feto se puede morir dentro de un paciente aquí. Exacto. Me parece que estos resultados son demasiado importantes como para saltarlos. Yo invitaría a los colegas que fueran haciendo T medio, especialmente a los niños, por la inscripción y fueran haciendo su propia experiencia, pero realmente los resultados me parece que son muy buenos. Y por lo que veo ocurren y se hacen a una edad gestacional crítica, que es donde precisamente tenemos los problemas para decidir en qué momento interrumpir el embarazo de los niños con restricción de crecimiento, que es entre las 24, 25 y 30, 31 semanas. Claro, nosotros tenemos niños con restricción que fallecieron a las 22 semanas con 350 gramos, restricciones legítimas con uterinas alteradas, conductos alterados, etc. Juan Carlos, bueno, muchas gracias por compartirnos este trabajo. Nosotros sabemos que la publicación de estas ideas y estos reportes tuyos en revistas tan importantes como el Journal Blanco de Ultrasonido representan un tremendo aporte, pero no todos nuestros colegas leen estas publicaciones. Y yo creo que va a ser mucho más masivo la conciencia que nuestros colegas van a tener acerca del T medio como medida de bienestar fetal. Una vez que hayan visto esta entrevista, yo creo que la mayoría se va a poner a hacer T medio de niños que tienen restricción de crecimiento en el segundo trimestre. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dejar una segunda parte que es muy interesante también para otro día, porque nos está llenando de sorpresas con tus investigaciones. Te felicitamos y, como siempre, te agradecemos el tiempo que nos brindas con tu generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, amigo. Chao.